Música Bien amigos, el último bloque, vamos, el día 10 de junio está la luna llegó a Saturno, aquí lo vamos a ver y está justamente en oposición, va a amanecer en oposición a Venus, en Tauro entonces, si vemos la siguiente imagen, lo vamos a ver en el cielo mejor para que aprendamos todos a ver el cielo amanece Venus y ya les había dicho que trae la ilusión del amor la impaciencia, la impertinencia, la entrega pero también entre más alejado está y está muy bien portado porque está en Tauro una espiritualidad sobre la sensualidad, sobre la sensualidad, sobre el arte que es muy buena salida en caso de no tener una pareja entonces, hay una gran producción de que, pues de estos sentimientos que venimos revisando y que toda la semana van a estar a flor de piel y otra segunda posibilidad aparte de pensar sobre ellos es darles contención, darles forma, materializarlos es decir que muchas veces no es no alcanza a decirse lo que se siente pero a lo mejor se alcanza a fotografiar, se alcanza a filmar se alcanza a hacer un videíto, se alcanza a hacer un dibujo, una canción entonces, es un trabajo integrativo muy importante para poderle dar salida a esos sentimientos de otra manera hay un peligro de soledad extrema por favor alcance su instrumento, su música, su arte para que puedan expresarlos así si regresamos a la imagen anterior y la número 12, por favor esto afecta fundamentalmente a los Acuario y a los Leo ya dije que los Leo están en la búsqueda de su independencia entonces no se encuentran muy a gusto en la situación en la que están no están demasiado callados, no ha sido su año pero en ese sentido hay una influencia de Urano que está exigiéndoles y regalándoles libertad así que pues no dejen de... es un trígono a Leo y un sextil a Acuario así que ambos están buscando una nueva manera de relacionarse una nueva manera de encontrar espacio y libertad en su vida siempre y cuando reconozcan y den forma a esos sentimientos que ya han caducado y que ahora necesitan una renovación una expresión diferente en su forma de estar y de amar ahora sí, vemos la número 14, por favor que es el del día 11 y aquí la Luna ya pasó pero va a amanecer con justamente una oposición a Juno y si vemos la siguiente imagen es el asteroide, está muy pequeño pero les puse la imagen clásica de Juno contra la imagen de la Luna entonces la Luna quiere maternar quiere producir estos sentimientos darle forma a estos sentimientos profundos de Scorpio y Hera en Tauro dice bueno, pues yo soy la reina, la emperatriz y no tengo por qué molestarme yo lo que tengo que hacer es cumplir con mis compromisos y en ese sentido se puede armonizar bien con el viaje de Scorpio ahora Scorpio ha pasado un proceso muy largo de revisión y sabe que la vida creativa y el amor duelen pero no importa en el sentido en que la única forma de aterrizarlo es teniendo compasión de uno mismo y sobre todo siendo leal ese es el compromiso aquí siendo leal a sí mismo entonces pues sí se trata de alimentar la nueva fuerza de amor que está surgiendo las nuevas creaciones tanto de la carne como del espíritu Scorpio y Tauro pues tienes que ser una especie de amistad para ver o de capacidad, de esfuerzo y capacidad para ver el todo la parte más creativa salirte de tu rango de confort para llegar a un lugar mucho más más correcto, más justo para ti, para los tuyos y no estar cuidando centavos y cositas chiquitas y no compartir con los demás hazlo antes de que hagas algún daño Tauro y finalmente llegamos a la imagen de julio 12 allí vamos a terminar con un gran trígono de fuego porque la luna, en su aproximación a la luna llena que va a ser precisamente el día 13 ya lo hablaremos la semana que entra y estaremos preparados para ello para darle dirección a todo esto va a ser que estemos más espirituales en esos días el miércoles y el jueves de la semana que entra y que demos más energía de nuestro espíritu alegría, gusto, gana fiesta tanto desde Aries desde Urano en Aries desde Lilith en Leo y la luna en Aries entonces es un poco contrasentido porque la luna es vinculatoria y en Sagitario dice no, lo que quiero es libertad y bueno, pues los otros planetas se la están dando el punto es que hay compromisos que hay que cumplir y tras Sagitario no pues contará con mucho apoyo siempre y cuando sea disciplinado y ordenado y también pues la revisión que implica este trabajo mental y del espíritu solamente desde su ángulo de estos signos de fuego necesita ser emprendida con el espíritu con devoción ¿sabes? entonces pues hay ese trabajo ahí pendiente ahora les hablé del nodo sur que está en Aries que es algo conocido pero el nodo norte está en Libra y los nodos avanzan en sentido contrario es decir van en 25, 24, 23 van a ir repasando todo Aries y todo Libra y vienen a ser desde el punto de vista del horario que tenemos en la Ciudad de México otra vez las relaciones las relaciones de pareja amoríos digamos novios y hijos y creatividad y encontrar nuevas relaciones dejarlas la innovación pero a la vez libertad de ellas para poderse incorporar a esta creatividad así que la prueba aquí de junio 12 es esta flecha roja que tiene que ver con la cuadratura exacta y última entre Marte y Plutón entonces habrá que tener este cuidado ahí sí se los digo por varias razones porque Mercurio está muy emocional muy subjetivo el pensamiento no queremos mucho no tenemos fuerza de movernos y estamos tratando de negociar y la cuadratura con Plutón puede exigir mucho de los superiores de las parejas y de un esfuerzo muy persistente muy rudo en el sentido de no ser bueno ya sí acepto cambio ya no el cambio es gradual y un día tras otro esta es la última parte ya pasamos lo más severo que era la retrogradación de Marte y ahora bueno pues es la última pasada hay que estar listos nada más y estar dispuestos a que lo primero y vuelvo a insistir es la negociación aunque tengamos ganas de darle desapes a alguien porque no se ha portado del todo bien así que espero haber cubierto todos los signos si no ya saben que me escriben y me dicen cuál me faltó les dejo la tarea primera tarea de la retrogradación de Mercurio revisen y piensen sus sentimientos y piensen nuevas maneras de entenderlos imagínense que están no viéndolos de frente sino desde la derecha desde la izquierda desde diagonales superiores o inferiores eso les va a ayudar mucho y acuérdense se vale decir perdóname si dije eso pero no era lo que quería decir déjame volverlo a plantear las estrellas los iluminen y sobre todo la nuestra hasta la próxima chau chau ¡Gracias!